Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 82 Dios, qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Dios, tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Dichosos la gloria de Dios, que ha hecho la gloria de Dios. Dichosos la gloria de Dios. Dios, Dios, en nuestro escudo. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica. Atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. vale más un día en tus atrios que mil en mi casa y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados porque el Señor es sol y escudo, Él da la gracia y la gloria el Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Amado Señor, en esta noche me acerco hasta ti para darte infinitas gracias por este día que termina por haber cuidado de mí, haberme guiado con tu amor y porque pude descubrirte en el canto de las aves en el azul del cielo y en cada bendición que hay en mi vida gracias Señor, porque tú me regalaste un hogar, una familia, unos hijos iluminas mi camino con tu luz y colmas mi senda con paz y bienestar Amado Señor, en esta noche te doy gracias por cada una de las cosas que hice y que logré en esta jornada por los momentos buenos en que fui feliz y gracias porque aunque en mi vida haya algunos asuntos por resolver mañana será un nuevo día para seguir batallando y poder salir adelante Padre amado, en esta noche quiero entregarte en mi vida y la vida de mis hijos por favor, vigila nuestras puertas y ventanas para que nada ni nadie interrumpa nuestro sueño ayúdanos a apartar todo temor de nuestra mente concédenos un descanso plácido y sana nuestros cuerpos y nuestros corazones permite que la noche se lleve toda tristeza, toda angustia y toda preocupación y que el nuevo amanecer venga lleno de fe y esperanza para así podernos poner en pie y continuar en nuestra lucha para alcanzar los anhelos nobles de nuestro corazón Señor, Señor, antes de que mis ojos se cierren quiero juntar mis manos y decirte gracias por este día que me regalaste gracias por cada uno de mis hijos gracias por sus vidas gracias por sus alegrías gracias, gracias, Señor, porque tu amor lo sostiene y gracias por ser quien me bendice y me sostiene firme aún en medio de las dificultades yo me iré a descansar con la certeza de tu amor infinito y cerraré mis ojos confiando en que tú cuidarás mi sueño y mañana me concederás un hermoso día lleno de dicha, salud, conquistas, bendiciones y abundancia amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén que Dios te bendiga amado hermano gracias por seguir esta comunidad de oración virtual en este canal de Youtube Misionera Predicadora al cual te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones en estos momentos estamos realizando en las horas de la mañana y la noche una poderosa cadena de oración por 30 días seguidos rompiendo toda cadena de brujería maleficio y ataduras intergeneracionales acompáñanos a realizar esta poderosa cadena de oración que Dios te bendiga y recuerda Dios te ama Dios te bendiga Gracias por ver el video